Popsi presenta Historias con sabor a felicidad ¿No lo notaste? No, ahora no Pero a fin de mes sí lo vamos a notar Tú solo puedes notar un sebovus detrás de un balón ¿Qué detrás de esta eres? Ojo, no, 11 Con 22 Cata Cata Buenas ¿Aquí no pasa el partido? ¿Qué vas a pedir, mi amor? Un helado con chips y salsa de chocolate Hershey's Uff, qué delicia Amor, ¿sabes? La felicidad está en pequeños detalles Pues lo voy a tener en cuenta para tu regalo de cumpleaños Si es que te acuerdas, ¿no? Sigue las historias en Facebook y Twitter Popsi, el sabor de la felicidad